¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¡Yupi! ¡Mirad cómo corro! ¡Soy la perrita más rápida del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Tasha! ¡Oh no! ¡Ya está bien! ¡Odio que estés corriendo por casa todo el rato! ¡No me dejas dormir! ¡Ya puedo! ¡Mirad cómo corro! ¡Soy el monstruo más grande del mundo! ¡Soy muy rápida! ¡Soy muy rápida! ¡Pero bueno! ¿Y a él no le dices nada? ¡Pero cómo le voy a decir nada! ¡Mira cómo corre con esas paquitas tan delgaditas! ¡Es súper mono! ¡Se acabó! ¡Estoy cansada de que siempre me regañes y a Huggy Wuggy no! ¡Ojalá fuera él y poder hacer todo lo que quiera! ¡Ojalá fuera Huggy Wuggy! ¡Ojalá fuera Huggy Wuggy! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Lo veo todo oscuro? ¡Uy! ¡Pero si esa soy yo! ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué mis pelos ahora son azules? ¡Ahora soy Huggy Wuggy! ¡Y encima ahora Huggy Wuggy le está haciendo la pelota a Sergio! ¡Para robarme mi vida! ¡Para siempre! ¡Hag, ha, 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 ha ¿Te apetece jugar un poco a la consola? ¡Claro! ¡Me encanta los videojuegos! Pues venga, súbete y juega un ratito. ¡Ale! ¡A jugar Huggy Buggy! ¡Pásatelo muy bien! ¡Sí! ¡Qué bonito es este juego! ¡Wow! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Parece que no está muy contento! ¡Jejeje! ¡Me estoy divertiendo mucho! ¡Vale! ¡Aquí es cuando Dacia está perdida! ¡Y tiene que salir corriendo! ¡Si no quiere que Sergi lo haga firme! ¡Hasta luego! Bueno, Corfrín me ha librado de una regañera. ¡Todo ha salido genial! ¡Puede ser Huggy Buggy! ¡Tampoco es tan guay! ¡Adiós! ¡Un momento! ¡Creo que he visto a algún negro entrando en casa! ¡Adiós! ¿Pero dónde se habrá metido? ¡No puede andar muy lejos! ¡No! ¡Por aquí no está! ¡Uy! ¿Y esa cosa azul? ¡No! ¡Tampoco es! ¿Dónde se ha metido Huggy Buggy? ¿Tú lo sabes, papi? Pues es verdad que hace unos días que no lo veo Pero tampoco me extraña que se haya ido, ¿eh? Creo que no le has salido a cuenta a venir a nuestra casa Pues tiene razón Bueno, Dasha, te dejo solita un momento Ahora no deberías de tener miedo a quedarte sola, ¿no? No sé de qué estás hablando Yo no tengo miedo nunca Claro, claro Bueno ¡Adiós! ¡Un momento! Creo que he visto a algún negro entrando en casa Pues yo no veo nada sospechoso por aquí ¡Habrán sido imaginaciones mías! Me voy a ver la tele ¡Nas a la piso! ¡Nas a la piso! La verdad es que nuestros vídeos son muy divertidos, ¿eh? Así que, si no estás suscrito al canal ¿A qué esperas? ¡Eh! Creo que he escuchado algo Venía de debajo del sofá Voy a ver qué pasa Pues creo que no hay nada Bueno Hay unos calcetines malolientes de Sergio El Super Mario desaparecido de Sergio Y... ¡Una caja! Mejor nos digo que era eso Bueno Yo no veo nada preocupante por aquí abajo ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Oh no! ¡Ya se oye! ¿Cómo? ¿Tampoco hay nada aquí? ¡Me estoy volviendo loca! ¿Qué? ¡No! ¡Es Cartoon Cat! ¿Y ahora qué hago? ¡Gracias! No puedes hacer nada Sergio no va a poder entrar en casa ¡Pero que haga puestas! Ni en cuanto al penoso de Kugibugi y compañía, ya no son una molestia. Y ahora, solo me quedaré. Mira atentamente mis ojos y repite conmigo. Si amo, si amo. No te saldrás con la tuya, Cartoon Cat. Ahora mismo voy a... Si amo, si amo. ¡Oh no! ¿Qué pasará con Dasha? ¿Y con Kugibugi? ¡Y conmigo! ¡Oh no! ¡Cartoon Cat me tiene acorralado! Y encima Sergio no me puede ayudar porque Cartoon Cat bloqueó la puerta para que no pudiera entrar. ¡Y Sergio piensa que ha sido culpa mía! ¡Dasha, abre la puerta de inmediato! ¡Ya van muchas veces que me dejas fuera de casa! ¡Dasha! En cuanto a Kugibugi y Kissy Missy, digamos que... Estarán peor que yo. ¡Dasha! ¡Es hora que me mires atentamente! ¡Relájate! ¡Ahora solo existimos! ¡Tú y yo! Ya puedes intentar hacer todos los truquitos que quieras. Conmigo estas cosas no funcionan. ¡Oh no! ¡Estoy relajada! ¡Solo existimos! ¡Tú y yo! Ahora, cada vez que escuches tu nombre, me obedecerás de inmediato. ¡Sí amo! ¡Sí amo! ¡Pues ahora que ya eres mía, es hora de empezar mi plan! ¡Ostras! ¡Casi me ha tragado toda la emoción! ¿Por dónde iba? ¡Ah, sí! ¡Uy! ¿Qué estaba haciendo? No me acuerdo de nada. ¡Ah, sí! Sergio se había ido un momento de casa. Pero no me acuerdo de mucho más. Bueno, no pasa nada. ¡Estaré un poquillo despistadilla! ¡Mira! ¡Parece que Sergio ya ha vuelto! ¡No, no, no, no! ¡No me hagas la pelota ahora, eh! ¡Que estoy muy enfadado! ¡Mira que hacer estas cosas para librarte del cole! ¡De esta no te vas a librar! ¡Ahora mismo te pongo la mochila! ¡Y para el cole que vas! ¡Vamos de esa! ¡Mira que no vas a ir al colegio! ¡Y luego! ¡Sabe la mochila a la cara! ¿Pero qué te pasa que estás ahí petrificada? ¡Venga! ¡No voy a ir al colegio! ¡Anda! ¿Por qué Sergio tiene cara de pocos amigos y mi mochila está tirada en sus pies? ¿Que no quieres ir al colegio, eh? ¡Pues toma! ¡Hacer deberes! ¡Oh, my God! ¡Espero que cuando vuelva los tengas muy avanzados! ¡No estoy entendiendo nada! ¿Por qué dice que no quiero ir al cole? ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Intentaré hacer los deberes lo mejor posible para que Sergio deje de estar enfadado! ¿Qué? ¡Que sepas que te estoy vigilando, Dasha! ¡Perfecto! ¡A vuelta a decir tu nombre! ¡Ahora vas a hacer unos deberes especiales! ¡Vaya! Parece que por fin me haces caso y has empezado a hacer los deberes ¡A ver qué tal vas! Los deberes son una... ¡Pac! ¡Uy! ¡Me he vuelto a quedar embobada! ¡Y parece que Sergio está revisando mis deberes! ¡No me acuerdo de lo que he hecho! ¡Pero espero que le guste o me volverá a castigar! ¡Ah! ¡Toeno! ¡Esa cara significa que..... ¡Tengo que salir corriendo! ¡Lien aquí perrita insobediente! ¡Vas a estar toda la semana haciendo deberes! ¡Perfecto! Ni nada para hacerme con el control del canal Animadox ¡Más genial! Se hará con el control del canal Cartoon Cat ¿Qué les pasa a Huggy Buggy y Kissy Missy? Parece que tienen algo importante que decir ¡Continuará!